La noche parece que siento que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños La noche parece que no llegas tu conmigo y te declaras que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños La noche parece que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños La noche parece que no llegas tu conmigo y te declaras que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños La distancia del tiempo lo sabe la falta que hace a mi corazón La noche parece que no llegas tu conmigo y te declaras que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños La distancia del tiempo lo sabe la falta que hace a mi corazón La noche parece que no llegas tu conmigo y te declaras que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños La noche parece que no llegas tu conmigo y te declaras que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños La noche parece que no llegas tu conmigo y te declaras que no llegas tu conmigo y te declaras que no hay muchos sueños